Hola hola, en estos tiempos de compartir te recomiendo hacer una cena navideña con tus amigos te voy a ayudar con la receta de arroz navideño y unas popitas al horno que te va a quedar super duper vamos a comenzar con el tocino, lo vamos a dejar hasta que todo esté super crujiente como aquí mira, esto es de lo que hablo ahora, en el sartén donde hicimos el tocino vamos a agregar el arroz bien lavadito y lo vamos a freír por varios minutos hasta encontrar en el arroz una tonalidad dorada o un poco amarillita algo como esto, ya se ve que el arroz está super sequito, está separado, también vemos algunos granitos ya más amarillos que otros es el punto donde ya podemos agregarle agua por una taza de arroz, dos de agua y también le vamos a agregar cúrcuma para darle este color amarillo que estamos buscando para el arroz navideño además que después de freírlo el arroz ahora está super bien graneado, no le estamos dando chance a nada para el relleno empezaremos con un refrito de cebolla, pimiento de todos los colores, verde, amarillo, rojo, también zanahorias además una lata de alberjas que venían super suavecitas, lo que no me encantó porque se estaban deshaciendo pero además de eso todo bien, todo bien, su sabor excelente ya tenemos listo el refrito y también tenemos ya listo el tocino ahora lo que vamos a hacer es incorporar todo esto en el arroz lo vamos a hacer con mucho cuidado porque tal vez se riegue bueno aquí ya me adelanté un poquito y mezclé el refrito, ahora estoy mezclando el tocino miren el color que está teniendo, se ve super bien, tiene toda una mezcla de colores, de texturas, lo suavecito de las alberjas, lo crocante del tocino también le da un super super buen color y creo que es un acompañamiento perfecto para esta gran festividad y sobre todo te vas a lucir mucho ahora ya tenemos listo el arroz, vamos a comenzar con las papas tenemos mini papacholas, mira son tan chiquititas que nos van a alcanzar varias en la mano o sea para que te des una idea de lo chiquititas que son lo que vamos a hacer es lavarla super bien con agua la puedes hacer con, yo la lave un poquito con la esponja y vamos a ver que aquí están ya las papas lavadas y cortadas en tres en rodajitas las vamos a poner a cocer con un poco de cebolla y las vamos a dejar no demasiado, no hasta que estén demasiado suaves solo un poco porque las vamos a meter al horno para meterlas al horno las vamos a mezclar con cilantro, pimiento, curry, pimentón y aquí ya vienen todas las especies que se te ocurren todas las que sean de tu gusto las vamos a mezclar super super bien y las vamos a mandar al horno como por 30 minutos tú las vas sacando y viendo si es que están en la contextura perfecta que lo que queremos es que estén un poco crocantes y ya cuando estén super listas las vas a corregir con el sal y cualquier otro tallito que se te ocurra ahora puse una mesa donde está el arroz, las papas, la carne, el guacamole y platitos para que cada uno se sirva y claro que sí vas a triunfar esta noche con esta gran receta buen provecho